Quiero presentarles esta maravillosa escena de Defne y Omer. Este capítulo fue increíble. Defne acepta trabajar con Omer. Defne va a la casa de Omer a trabajar juntos. Nervioso, Omer abre la puerta y Defne dice gusto en conocerte. Soy Defne y extiende su mano. Defne tomó a Omer por sorpresa. Pero Omer siguió el juego de Defne y extendiendo su mano también respondió soy Omer. E invita a Defne a entrar. Entra Defne. Omer, todo un caballero, pide que le guarden el abrigo. Defne le entrega su abrigo y le dice que tiene una casa muy bonita, como si fuera la primera vez que estuviera dentro de esa casa. Omer, con una sonrisa, responde gracias. Y Defne sigue actuando como si fuera la primera vez que estaba en casa de Omer. Vale la pena ver de nuevo. ¿Qué les pareció estas escenas? Coman, suscríbanse al canal y dejen su like. Te deseo un hermoso y bendecido día. ¿Escenas? Dejen sus comentarios. ¡Suscríbete! Gracias.